Este video provee información básica sobre los juzgados. Hay dos tipos de causas, penal y civil. El Estado inicia la causa penal acusando a una persona de un delito. En una causa civil, una persona demanda a otra o a una empresa. También los asuntos de familia como el divorcio o la custodia de un menor. Este video trata solamente causas civiles. Les voy a explicar las etapas en un juicio civil. El primer paso es la demanda, que en el Tribunal de Familia se llama solicitud. Si usted está iniciando la causa en el juzgado, usted es el demandante. En el Tribunal de Familia es el solicitante. En este video, Maureen es la solicitante en la causa y su ex-exposo es el demandado. Ella debe llenarse un formulario y describir el problema. Y esto pasa a ser la demanda que en el Tribunal de Familia se llama solicitud o petición. La demanda debe entregarse a la parte opuesta, es decir, a su ex-exposo, para que sepa de la demanda en su contra. Esto se llama la notificación del demandado. El segundo paso es la respuesta. En este video, Bill ha sido demandado en el juzgado de paz y es el demandado en la causa. Bill debe responder al juzgado con su versión por escrito y enviarle una copia a Jim Raffo, el plomero y demandante. Como Bill cree que el trabajo del plomero dañó su inmueble, Bill también iniciará una demanda en contra del plomero por el monto de los daños. Esto se llama contrademanda. La respuesta y la contrademanda deben enviarse al juzgado para notificar formalmente a la parte opuesta. Después de registradas la demanda y la respuesta, ambas partes deben reunir pruebas para el juicio. Esta puede ser documentos como facturas, recibos o contratos, fotografías o testimonio de testigos. Luego van al juzgado para la audiencia. Allí, ambas partes comparecen ante el juez y presentan sus pruebas. Por último, el juez decide bien al finalizar la audiencia o puede esperar e informarles su sentencia por carta días después.